Aferrate a este negocio, aferrate a la visión, saca el coraje que tienes dentro y da todo lo que tienes y haz que las cosas sucedan porque de otra manera no lo vas a lograr, tienes que armarte de coraje, hacer que las cosas sucedan, apasionate por el proyecto, sea obediente a tus mentores y haz exactamente lo que te digan y te prometo que serás la próxima millonaria. Si así tú lo crees, dentro de vida divina, porque de otra manera yo te lo voy a decir, vuelvo y repito, hablo de mis propias experiencias, yo el éxito que he alcanzado y me conoce José Luis perfectamente y sabe cuánto trabajo todos los días, es haciendo que las cosas sucedan, disciplinándome todos los días, aportándole valor, trabajando con los equipos, cinco pasos del éxito, duplicación, reclutamiento. Oye, pero ya pasaron cuatro años y sigues haciendo lo mismo, es mi trabajo, es lo que tengo que hacer, ya lo adopté como un estilo de vida.